Hola, ¿cómo están? Nos vemos hoy a las 3 de la tarde en Ventaneando. Les vamos a platicar, estoy leyendo el bien fíjense. Por ejemplo, hay una famosa que viajó de la Ciudad de México hacia Tulum, se fue de descanso. Y ella está fastidiada de pronto de que la critiquen por todo y se defiende en esta entrevista. Además, también uno de los Figueroa habla del pleitazo que tienen las hijas de Joan Sebastián por todo este tema relacionado con la herencia. Que Nicolás Vallejo Colate, ex de Paulina Rubio, está enojado. Sí, está enojado y les vamos a decir por qué. También hay una famosa que desafortunadamente perdió a su padre por COVID-19. Y pues ella nos habla un poco de cómo fue este terrible proceso y cómo la familia se está recuperando a esta pérdida. Recuerden que nos vamos a ver de 3 a 4 y media de la tarde por ASEC A1 en Ventaneando.